Y gracias por continuar con nuestro noticiero Viva Vegas, seguimos festejando los 203 años del aniversario del grito de la independencia de México y de algunos otros países de Centroamérica. Y continuamos con más, como ya lo hemos mencionado, esta semana se vivirán grandes emociones en nuestra ciudad, pero sin lugar a duda la que ha acaparado la atención de todos es la pelea que tendrá lugar en el MGM Hotel y Casino de nuestra ciudad. Nuestros amigos de Showtime han preparado una serie con estos dos grandes peleadores que ustedes podrán disfrutar en el internet en el canal de YouTube Showtime Sport. Oscar intentó dar a Robert Guerrero el brujo, pero la ganó. Oscar intentará dar a Canelo el brujo y él va a perder. No tomo ninguna pelea de serios, todo eso es una broma para mí. Él sabe que va a estar dura la pelea, por eso habla y actúa de esa manera. Por acá me paso el hardwood irá. Güey, el 14 de septiembre va a llegar un nuevo rey del boxeo. Viva el rey, el Canelo. Bueno, y esto es un poco de la serie que ustedes podrán disfrutar en el canal de YouTube de Showtime Sport. Este segmento es patrocinado por Pearl Vision. Pearl Vision, claramente diferente. Y este fin de semana se presentarán varios eventos y conciertos en alguno de los hoteles. Uno de los que tendrán bastante actividad será el Cosmopolitan de Las Vegas, donde tendrán inicio este viernes 13 al domingo 15 con Enrique Iglesias. China Poblano con el chef José Andrés. En The Chandelier festejarán el Grito Mexicano el día 15, donde no puede faltar. Y desde el viernes al lunes a partir de las 10 y hasta medianoche estará tocando el mariachi El Bronx en Book and Stage. Todo esto dentro del Cosmopolitan. Y para mayor información puede buscarlo en cosmopolitanlasvegas.com. Bueno, cambiado de tema, si usted quiere ver las historias de hoy o reportajes pasados, visite nuestra página de YouTube www.youtube.com-noticiero-vive-vegas. Bueno, y lamentablemente nos despedimos en esta edición especial celebrando nuestra libertad, nuestra independencia. No sin antes pedirles que disfruten estos días tomando precauciones. Recuerden que nuestro compromiso es con la comunidad y su compromiso es participar. Se despide de ustedes el noticiero Bío Vegas. Hasta la próxima. No sin antes. No sin antes. Nos atrapamos donde nos revolcamos en lodo. Esto es Scouting. Los Scouts se reúnen aquí. Aventuras que se recuerdan. Valores para toda la vida. Únete a los Scouts. Mi raza bonita, septiembre es fiesta, porque fiesta es cultura, es alegría, es comida. Celebra tu cultura con la bonita Coca-Cola, 99 centavos cada una, cereal gelos, 2 por 5 dólares. Y recuerda que tenemos una cita este 14 de septiembre en el desfile Fiesta Las Vegas. Primero el ojo derecho. E, F, no puedo verlo. Ok, tratamos este. G, D. Ahora el izquierdo. A, C, no puedo verlo mami. En este regreso a clases, haz una cita a tus hijos para un examen de la vista. Permita que la vista de sus hijos pueda reflejar excelentes calificaciones. Ah, mira, es crazy. Hable con el Dr. Kaplan Ingeresgen para una cita hoy. ¿Qué puede hacer una familia para divertirse con 60 dólares al año? Ir al cine. Solo una vez. Ordenar pizza. Un día nada más. Ir al shopping. Sin comprar nada. Tu super pase anual familiar, Springs Preserve, es tu pasaporte a un mundo de diversión y conocimiento ilimitados todo el año. ¡Qué bien! Naturaleza, ciencia, tecnología, arqueología, cine, teatro, conciertos, pintura, fotografía, arte, sustentabilidad, juegos interactivos y mucho más. Con tu super pase anual familiar, tienes 50% de descuento en eventos especiales, 10% de descuento en clases específicas, cafetería y regalos. Tu super pase anual familiar solo te cuesta 60 dólares. ¡Qué bien! Incluye dos adultos y hasta seis niños menores de 18 años. Agrega un amigo por 20 dólares más. Tu super pase anual familiar es tu pasaporte a la diversión y conocimiento ilimitados todo el año. ¡El Springs Preserve! ¡Ven a vivirlo! ¡Gracias! Sincronizaciónización Zamora